¡Suscríbete al canal! Y también uno de los favoritos del momento por el antes y después que significó para toda la editorial. En este los héroes se dividen en dos grupos, ya que una nueva ley de registro obligaría a muchos personajes a revelar su identidad y trabajar para el gobierno. El evento se convirtió en uno sumamente popular, por lo que no dudaron en hacerle un videojuego. Y qué mejor que utilizar la secuela de Ultimate Alliance para esto, lanzado en el ya lejano 2009. Lo más curioso es que el plan anterior era muy diferente, ya que los teasers originales de esta continuación hacían énfasis solo en una de las nuevas mecánicas del juego, la fusión. Y parecía tratar de una crisis global que requeriría la unión de los superhéroes otra vez. De hecho, aún puedes encontrar por YouTube los trailers que tenían el nombre de Marvel Ultimate Alliance 2, Fusión. Sin embargo, conforme pasó el desarrollo, parece que Civil War era más atractivo, así que quitaron el subtítulo. Asumo que por qué no sonaba tan colaborativo una pelea entre superhéroes. Además de un cambio algo brusco en la ambientación, pues pasó de ser un tributo al clásico universo Marvel y el Ultimate a ser enteramente una adaptación de la 616, lo que limita mucho las posibilidades. Además, la historia... ¡Ay Dios! ¡La historia! A ver, puede que adaptar la Civil War suene como una mega idea. Y sí, lo admito, suena muy bien. La cosa es que se tomaron demasiadas libertades creativas para convertir esto en una extraña amalgama que no termina de funcionar tanto como el primer juego. Verán, primero tenemos un ataque al castillo de Doom. Lo cual no solo confunde por haber sido el villano del primer juego, sino que es un tipo de adaptación de la Secret War de Nick Fury. Luego tenemos el teatrito de siempre con los New Warriors cagándose en el pastel y la implementación de la famosa Ley de Registro de Superhumanos. Con la cual todo el acto heroico sería regulado, lo que limitaría cuándo pueden utilizar sus poderes, pero a cambio de quedar expuestos como servidores públicos. Como sabemos, esto divide a los héroes en dos bandos, liderados por el Capitán América y Iron Man. El juego pudo ser más imaginativo aquí y crear dos campañas paralelas para anotar dos perspectivas distintas de esta guerra. Y por qué no, seleccionar quienes quisieras que estuvieran de tu bando. No quedar limitado a en el cómics son estos y estos y haz de bolas. La cosa por aquí es que la elección no afecta más que el final y qué personajes tendrás bloqueados durante dos o tres niveles. Porque de pronto la trama toma un rumbo distinto y tenemos la clásica trama de los rivales que deben unirse para combatir una amenaza mayor. Civil War podrá no ser el mejor evento de la vida, pero tiene de dónde rascar y este juego pudo aprovecharlo para hacer que la selección de bando fuera realmente distinta. La idea se quedó solo en el papel y desaprovecharon todo vestigio de esta hermosa guerra que pudieron haber representado no solo en la trama, sino también en el gameplay. Además, a diferencia del título anterior donde visitabas todo tipo de mundos que te adentraban en muchas facetas de Marvel, desde mágicas, religiosas y sobrenaturales, aquí al estar limitado por un conflicto político tienes que andar en ciudades de Estados Unidos, minas y ok, puntos extra por permitirte visitar Wakanda. Pero se queda corto contraer al planeta natal de los Skrulls o Asgard en el primer juego. La imaginación disminuyó bastante en este apartado, además de que todo se ve más opaco que antes, sin los colores que tanto caracterizan a Marvel. Dejando de lado esto, el juego sigue como un RPG de acción entretenido, con un cuarteto de superhéroes principales a seleccionar. Nuestro deber será pasar por distintos escenarios, destruyendo todo lo que se nos ponga enfrente. Lo cierto es que el combate cambia muy poco. Los ataques básicos y fuertes acompañados de los ataques especiales, que sacan provecho de las habilidades de cada héroe, siguen a la orden del día. Lo cierto es que sigue siendo entretenido, aunque hay menos posibilidades que antes. Disminuyeron un poquito más para abajo la cantidad de poderes especiales que podías aprovechar. A todo esto se le suman las fusiones, que son ataques en conjunto de dos o más héroes que se pueden hacer cuando llenamos la barra necesaria. Y con ella podemos derrotar a muchos enemigos a la vez, o si se usa correctamente es posible atacar a un jefe, lo que hará que este pierda una cantidad de salud considerable. El concepto en general es genial y permite todo tipo de combinaciones curiosas. El único detalle que le veo es que muchas fusiones son copias de otras. Hay quienes lanzan una roca y el otro le pone bombas o le enciende fuego o algo por el estilo. El que hace un tornado y el otro le avienta cositas explosivas. Detalles del estilo. Es divertido y se presta para la experimentación. Lo malo es que se repiten mucho y hay algunos que son hasta decepcionantes. Me imaginaría que, por decir, el Duende Verde y Spider-Man tengan un ataque diferente al del resto, ya que son enemigos que han combatido desde hace mucho tiempo. Es prácticamente la mecánica con la que se vendió el título y pudo dar algo más profundo. O que al menos cada personaje con una relación cercana mostrará un ataque icónico, como lo mencionado anteriormente. Y no parezca que da igual si lo hacen con uno o con otro. Hablando de la plantilla de superhéroes, este está muy bien. Siento que perdió un poco el encanto en comparación con el primer juego, ya que no tenemos por decir al Doctor Strange, Spider-Woman, Cíclope y otros más. No digo que el catálogo no funcione o esté mal, pero en vez de reemplazar a los antiguos, pudieron agregar a la plantilla nuevos personajes sin ningún problema. Además, perdimos todos los trajes alternativos, pudiendo solo seleccionar uno por personaje, lo cual me parece una tremenda barbaridad. Pero freno, hablemos de las misiones en sí. La estructura de las mismas no cambia mucho, solo que ahora interactuamos menos con el escenario. Olvídate de buscar llaves o explorar el mundo, aquí eso se pierde bastante. Sí es verdad que hay secciones donde tienes vía libre para buscar objetos secretos, pero las misiones principales serán solo de avanzar, quizá destruir algún mecanismo y esperar a que aparezca el jefe en turno, el cual podrá darte problemas una o dos veces. Las batallas de estos no cambian nada, tenemos una nueva plantilla de villanos o héroes en la parte de Civil War que se te atraviesan cada que puedan para hacernos la vida de cuadritos. No son del todo difíciles, pero cumplen con un obstáculo divertido que tienes que superar. Lo que sí es que me hizo falta que dejaran controlar a Iron Man o al Capitán América durante alguna de las peleas que tienen en el propio evento, ya que le daría puntos a adaptar eso directamente de Civil War. Se quedarán cortos y sí, puedes luchar contra ellos, pero no son el tipo de pelea que yo estaba esperando. Un uno contra uno, papá, eso es lo divertido. Las batallas campales no son lo mío. Pero a ver, algo positivo, en comparación con el primer juego, en este se te permite cambiar de héroe desde el menú de pausa, así que ya no tienes que esperar a los puntos de control. Y de esta forma puedes experimentar más en el momento que te apetezca. La cosa es que, a ver, ¿qué diablos con las cinemáticas de este juego? No creo ser el único que se quedaba frente a la pantalla hipnotizado de niño cuando veía las escenas del original. Todo el carisma está perdido aquí. Dejemos de lado que gráficamente se ven feas. Es que hay momentos clave de la historia que son explicados con presentaciones de PowerPoint. Y ustedes y yo lo sabemos. Comprendo que tenemos un conflicto político, pero no era necesario introducir cada una de las misiones de forma tan absurda. Y como otro detalle, la música en momentos es pegajosa, pero carece de la magia del original. Esta era frenética y acompañaba perfectos momentos de acción. Y en este caso, no me da el gusto. Eso sí, me gustó mucho la selección de voces. Por dar un ejemplo, Venom, que suena tenebroso y monstruoso. O morboso. Marvel Ultimate Alliance 2 sigue con las ideas del primero. Aporta las fusiones, que son un gran concepto. No son perfectas, pero se agradecen. Sin embargo, se nota mucho que este título es de otro estudio. Ya que no solo el apartado artístico es diferente, sino que cambiaron de forma brusca el cómo se desarrollan los niveles. Y también la caracterización de todo el mundo. No terminan de aprovechar un evento de la magnitud de Civil War para su historia. Tenían muchísimo de dónde rascar y decidieron solo quedarse con lo que podían utilizar para vender mejor el juego. Aún así, seré honesto. Me parece muy entretenido. Mantiene el mínimo de calidad y no tiene desperdicio poder utilizar a Spider-Man, Venom, el Duende Verde y Carnage dentro de tu plantilla. Solo que habría sido más interesante agregar más villanos conocidos de Marvel, además de nuevos héroes, para que de esta forma los seleccionables fueran más atrapantes. Recordemos que Iron Man hizo uso de muchos de estos y casi matan al arácnido en los cómics. Así que sería una buena idea integrarlo, por decir, utilizar a Bullseye como personaje jugable, en vez de solo un jefe más. Aún así, extras como Magneto o Juggernaut agradan bastante. De momento, debo decir que este repaso no cambió mucho la perspectiva que ya tenía del juego. Me sigue pareciendo lento y con una historia muy pesada, que solo se salva por lo bien que se sienten las fusiones. Ahora la pregunta, ¿la tercera entrega estuvo a la altura? Lo descubriremos en el siguiente video.